hola amigos aquí con un pequeño vídeo vamos a mostrarles aquí unos CD bootlegs que encontré y aquí para para complementar lo de la IP section, lo de get back, lo de lo que está saliendo bueno vamos a comenzar, este se llama hard sun como lo ven, otro lo de atrás y vamos a ver el disco por dentro el disco las canciones para que no se haga tan largo el vídeo y rapidito vamos a seguir con el que sigue, ponemos por acá se llama goldmine, muchos de estos son de vinilo vamos a ver el disco de dentro, el disco goldmine vamos a ver que sigue get back to abbey road es puro get back sections pero son las canciones más en stereo según como todos sabemos casi todo es el mono los refuerzos y todas las secciones viene siendo como pues si todo lo de que ensayaron para get back pero ya eran canciones que iban ir para abbey road y bueno aquí está vamos a ver el CD aquí está por dentro el CD melvin melvin record y bueno get back to abbey road y seguimos con el siguiente se llama get back acetate se alcanza a ver muy poquito allí pero dice ok si se ve long island new york o sea fue una estación de radio que lo presentó cuando no es el mismo de del perrito del perro amarillo este es diferente con bonos este es el ACTI cuando cuando lo andaban presentando cuando salió en el 69 el 69 70 o así vamos a ver el disco por dentro el disco acetate stereo según la estación de radio vamos a seguir con el que sigue este es otro se lo ven el ACTI también es diferente de diferentes programas todo detrás idéntico vamos a ver el disco adentro el disco el disco WV V100 esto es otro acetate esto si se escuchan como primitivamente Como de la época de los Los dinosauros Pero bueno vamos a seguir con Que sigue Virgin Tree Get back sections Como podemos ver Los cochinitos Los de atrás Vinilos también Vinilos viejitos Ok vamos a ver el disco Adentro El disco Bueno Este es el Virgin Tree Muy raros Muy raros en vinilo también Muy raros Muy caros No se porque no tienen buen sonido Bueno estos CDs Estos CDs ya Están más Más acomodados Se disfrutan más Y aquí está otro get back Esto es lo que están haciendo ahorita Bastante Y lo están vendiendo mucho Los japoneses Spectral Stereo Quizás algunos ya saben de eso Get back Este es todo el disco de get back En Spectral Stereo Espectral Stereo Es como Hay veces que son La posición Tomas son en mono Y eso Y les acomodan Los instrumentos Y los canales Que se escuchen mejor Bueno Pues de acá atrás Como pueden ver Spectral Stereo Mix Aquí está Muy bueno Vamos a ver el disco Por dentro De las canciones El disco Y pues aquí está Get back Y este Este está medio extraño Y muy No se Alguien Alguien que viva en México No se si tenga este en vinilo Es un poco raro Este es un vinilo Según Según de vinilo Es Vamos a ver Es promocional Vamos a ver Hecho en México Por In My Capital En México México Perdón De No se que Río Balsas Y allí tiene México Bueno Este 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 es Este es Idéntico A una copia De Original Del vinilo Si alguien Lo tiene Por ahí Está Está un poco Difícil De encontrar Cerrar Pero es Mexicano No se Si la dieron Los Como luego Después los daban Los Estaciones De radio Este se llama Let it be De virus Y logo No tiene nada Así es Por allí Alguien quizás Lo debe de tener Tiene una joya Si el que lo tiene En vinilo Pero bueno Seguimos buscando Vamos a ver El disco Pues aquí está Por dentro El disco Y El label Del disco Ahí está A veces Que No tiene Color No tiene nada Pero a veces Se me hacen Interesantes Estos Pero bueno Aquí está La colección Bullet De Get Back Espero que Les guste El video Y nos estamos Viendo Y vamos a Poner un poquito Este disco Que no lo había Escuchado Bueno Estamos viendo Saludos Saludos a todos De la página Que sigan subiendo Sigan publicando Ay por favor Que se vea Que se vea Más Más ánimo Y Que pongan Más Noticias Cualquier cosa Ya ven Esto no es No es de los Caros Super caros Como les digo Allí la página No está para Estar luciendo Ni nada Es para Para ver Qué es lo que Está interesante Y lo que tenemos Hay muchos que han Gracias a todos Los que han subido Publicado allí Este Buenas colecciones Muy buenas Hay veces Hay veces Hay veces que por eso Casi no subo Lo que es oficial Pero también lo estamos subiendo Lo vamos a subir Lo tenemos que subir Que para eso es Para que conozcamos A los virus Muchas gracias a todos Y a disfrutar Let it be Gracias a todos